¡Ah, no, todavía! ¡El séptimo! ¡Tambul, olor! El Lisei debe... Oye, si el Lisei se respeta, coge forfeo, oye. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, mil oso! ¡Salud! ¡El que fue, salud! Lo interrumpió, mil oso. Espérate, 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 espérate. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¡El maldito feo, mil oso! ¡Eso fue, Javi, lo declara! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¡No estoy diciendo salud! ¡El que hay, el que hay, ya se lo puedo hablar! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Loco, macho, pedro! ¡Puedro, lo que hay como así! ¡Ay, ese tiene que ir mañana! ¡Oye, gracias! ¡Grabame esta vaina! ¡Grabame esto! ¡Eso está grabado hace rato, mil oso!